Hola, soy Javier, cocinero amateur y para la convocatoria de Masterchef este año cocine un besugo al horno que está acompañado por unas calabazas, unos hongos negros chinos y una salsa de hongos. Soy un cocinero amateur, cocinero diletante, me encanta la cocina francesa, la cocina argentina y bueno en este vídeo les cuento más o menos en pocos minutos el paso a paso de este plato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.